Hola, hoy voy a resumirles una miniserie llamada FI. La historia comienza con Ginia, una estudiante muy inteligente. Ella constantemente se transfiere de escuelas debido al trabajo de su padre. En esta nueva escuela, los alumnos son acomodados según sus calificaciones. La clase A son los más inteligentes. Ginia es asignada a esta clase debido a sus calificaciones. En esta clase solamente hay chicos. Ginia es la primera chica en ingresar. Todos los estudiantes se emocionan por su llegada. Ginia creyó que su vida estudiantil sería un sueño, ya que vio a dos adolescentes muy enamorados. Pero después se sorprendió cuando vio al mismo chico con una chica diferente a la anterior. Este chico es Tochi, un adolescente que pertenece al grupo de cinco chicos más populares de la escuela, llamados Men's FI. Todos ellos pertenecen a la clase A. Son inteligentes, lindos y con una buena personalidad. Tochi es el más popular. Coquetea con todas las chicas. Por otro lado, Nao es el chico tierno y amable. Takui es muy carismático. Hun es amable. Y Kohiro es muy serio y demasiado inteligente. Nao y Takui se emocionan por la llegada de Ginia. Nao la abraza cuando la ve, ya que cree que es muy linda. Los chicos le dan el apodo de princesa. Cuando Tochi la ve, deliberadamente coquetea con ella. Ginia se molesta, ya que lo vio coquetear con diferentes chicas. Ella le asegura que no caerá en sus redes como las otras chicas y lo abofetea. Tochi ve sus palabras como un reto, le asegura que podrá enamorarla. Las clases terminan y un grupo de chicos intentan atacarla. Pero los Men's Five llegan a su resquete. Tochi le explica a Ginia que quisieron atacarla ya que debido a su ingreso a la clase A, un chico fue expulsado de la clase y quería vengarse de ella. Tochi la lleva a casa para protegerla. Pero en el camino se encuentran con las fans de Tochi. Ellas están celosas de que pase tanto tiempo con una chica tan simple como Ginia. Tochi les miente y dice que Ginia es su novia. Al día siguiente, las fans de Tochi molestan a Ginia, pero Tochi llega a defenderla. Cuando Ginia se encuentra hambrienta, Takui rápidamente le consigue comida. Ginia ahora se siente muy cómoda con los chicos más populares, ya que son muy amables y atentos con ella. Pero todas las fans de los chicos están celosas de Ginia cuando ella o los Men's Five interactúan. Ginia está triste, ya que ella quiere conseguir una amiga, sabe que no podrá lograrlo si se junta con ellos. Por otra parte, Takui quiere que Ginia sea su novia, pero generalmente las chicas lo mandan a la zona de amigos y prefieren a Tochi. Takui intenta hablar con Ginia, pero cuando quiere confesarle sus sentimientos, aparecen los chicos. Ellos le dicen que quieren ser sus amigos, ella se emociona y acepta, ya que nunca había tenido amigos. Pero Takui sufre en silencio, porque no quiere ser solo su amigo. Más tarde, Ginia nota la ausencia de Tochi. Cuando Tochi se encuentra con Takui, Takui le dice que él va en serio con Ginia. Por otro lado, llega la semana de exámenes y como es costumbre, los alumnos de la clase A son atacados. Pero los Men's Five siempre se defienden. De pronto, una chica quiere que Ginia sea su amiga, ella se emociona por tener una amiga mujer. Pero todo esto era una trampa, ya que un chico duerme a Ginia y la rapta. Después llaman a Tochi y los encierran juntos. Todos estos ataques son organizados por el consejo estudiantil. Ginia está decepcionada, ya que realmente quería una amiga mujer, y le confiesa a Tochi que nunca antes tuvo amigos. Tochi le asegura que él y sus amigos harán que tenga una buena experiencia en la preparatoria. El alumno que fue expulsado de la clase A, por la llegada de Ginia, Mayacita, encierra a los Men's Five. Ya que no quiere que hagan sus exámenes. Confiesa que solo quería perjudicar a Ginia, pero ellos siempre estaban con ella. Tochi hace que Ginia beba café, ya que su personalidad cambia y se pone agresiva. Esto hace que Ginia acabe con los atacantes. Y los chicos se encargan de Mayacito. A pesar de todas estas circunstancias, todos logran hacer el examen. Los chicos quedan en los cinco primeros lugares y Ginia en el 19. Ella no entiende por qué su resultado es tan bajo, ya que los seis hicieron el examen bajo las mismas circunstancias. Esto sorprende a los miembros del consejo estudiantil. Llega el día del festival deportivo, que vale toda la calificación de clase de educación física. Pero es organizado por el consejo estudiantil. Cada año, la mayoría de los estudiantes salen heridos en el festival, ya que se les permite llevar un arma para defenderse de los retos extremos. El festival comienza, las aulas participan resolviendo retos casi imposibles, y la clase A es atacada por un grupo de pandilleros enmascarados. Tochi, Ginia y los chicos se encargan de ellos. Ginia se preocupa por Tochi, no quiere que salga lastimado. Esto lo conmueve y quiere besarla, pero son interrumpidos por los atacantes. Tochi defiende a Ginia y le confiesa que le gusta, en este punto ya está enamorado de ella. La clase A termina ganando la competencia. Esto molesta al consejo estudiantil. Más tarde, Ginia termina curando las heridas de todos sus compañeros. Todos ellos se conmueven y quieren invitarla a salir. Pero Tochi se pone celoso y les dice que no la toquen, porque ella le pertenece. Por otro lado, llega un estudiante de transferencia, Masato. Él es amigo de la infancia de Tochi. Masato es el nieto del presidente de la escuela. Tochi le advierte a Masato que no abrace a Ginia. Esto despierta la curiosidad de Masato, por ello le pregunta a Ginia y Tochi si están saliendo. Ginia se apresura a responder que no. Por ello Masato aprovecha la oportunidad y le pregunta a Tochi si está de acuerdo de que él salga con Ginia. Tochi dice deliberadamente que no le importa. Cuando se van a su cita, Takui los vigila, ya que no quiere que Ginia salga herida. Durante la cita, Ginia se da cuenta que le gusta Tochi. Y cuando Masato se acerca mucho a ella, Tochi llega y la abraza. Tochi le revela a Ginia que en realidad dejó que ella saliera con Masato, ya que Masato no tenía amigos porque viajaba constantemente. Ginia se siente culpable. Por ello corre tras Masato y le pide que sean amigos. Pero por accidente se da cuenta que, en realidad, Masato es una chica. Masato finge darle un beso para molestar a los chicos y después se va a Francia. Ginia está muy feliz de que por fin tiene su primera amiga mujer. Días después, llega el día de la excursión escolar. Los amigos de Tochi lo notan más feliz. Creen que se debe a la presencia de Ginia. Durante su paseo, se enteran que los seis deben compartir una habitación, ya que no hay más habitaciones disponibles. Más tarde se decide hacer una actividad en parejas con el consejo estudiantil. A Ginia le toca con el presidente estudiantil, quien tiene una especie de enamoramiento por Tochi. Siempre atacaba a sus amigos, ya que quería la atención de Tochi. Y a Tochi le toca con la vicepresidenta estudiantil. La vicepresidenta le pregunta a Tochi la razón por la que se pone ansioso cuando Ginia está con otros hombres. Tochi le dice que es porque es la primera vez que se enamora de verdad. Durante la excursión, Ginia se encuentra a su compañero de secundaria, Tani. Él le revela que le gustaba en secundaria y le sigue gustando. Por ello la invita a salir. Cuando los chicos se enteran de eso, se preocupan. En especial Tochi y Takui. Tochi no quiere que salga con otros hombres, pero sabe que él no tiene derecho en interferir en sus decisiones. Pero más tarde, Takui y Tochi descubren que Tani quería engañar a Ginia. Quería hacer que ella durmiera con él y sus amigos a base de engaños. Esto los enfurece y acaban con ellos. Tochi descubre que Ginia en realidad quería rechazar a Tani de manera educada. Tochi ya no puede reprimir sus sentimientos por ella, por eso le roba su primer beso. Ginia se pone muy nerviosa y no puede parar de pensar en él. Días después, a Ginia se le asigna el dinero del festival cultural, pero termina perdiéndolo. Los chicos notan que está actuando extraño y después la ven con un chico, creen que es su novio. Tochi está muy celoso, pero finge que no le importa. Los chicos deciden seguirla, para averiguar si ese chico es su novio. Pero se dan cuenta que en realidad, el chico es su hermano menor. Ginia les revela que perdió el dinero del festival y se metió a trabajar medio tiempo en el trabajo de su hermano. Los chicos descubren que Ginia no tiene amigos, porque su hermano siempre intenta espantar a los chicos que se acercaban a ella. Más tarde, Tochi le revela a Ginia que no perdió el dinero y en realidad fue robado, ya que siempre ocurre eso cada año. Ambos recuperan el dinero, pero se les cae y Ginia va a recuperarlo. Tochi se da cuenta que realmente está enamorado de ella. Tochi sigue a Ginia y ambos se divierten en la fuente. Tochi la lleva a secarse e iban a besarse, pero Ginia lo detiene y le confiesa que él fue su primer beso. Esto lo pone feliz. Por la noche, Tochi besa a Ginia. Ella cree que solo está jugando con ella, como se lo dijo al inicio. Tochi tiene miedo de sus propios sentimientos, por ello le pide a Ginia que no se enamore de él. Esto confunde a Ginia, no sabe por qué la besó. Por ello huye llorando. Takui le advierte a Tochi que, si no se decide con sus sentimientos, le robará a Ginia, ya que solo se alejó de Ginia porque creyó que Tochi sí la quería. Desde esa noche, Tochi y Ginia han estado muy distantes. Un día, Nao es raptado, ya que querían obligarlo a casarse con una chica, pero sus amigos van a su rescate. Después de ese suceso, Tochi le confiesa a Ginia que está enamorado de ella. Y le daba miedo reconocerlo, ya que nadie nunca le había llegado a gustar así. La serie termina cuando Ginia se entera que deberá presentar una batalla de exámenes, si no quiere ir a clases de verano, ya que sacó el onceavo lugar en los exámenes finales. Sus amigos se apuntan para ayudarla, como siempre. Y así termina esta serie. Nos vemos en el próximo video.